Muy lindo ¿De qué sirvió creerte? ¿De qué sirvió creerte si al final La luna fue un pretexto y nada más Te esfumaste Me hiciste un universo Basado en aquel beso que se fue Mi vida es un invento y tú no ves Te escapaste Me llevaste una nube sin respirar Me bajaste de golpe en mi soledad Sin reaccionar Te doy mis sueños, mis alas para volar Te doy mis ganas, mis ojos para mirar Tú miraste antes Y se acabó ¿Dónde estás? Tu forma de mentirme nunca me separó Te doy mis sueños, mis alas para volar Y se acabó Te doy mis sueños, mis alas para volar Y después le dejaste a mi soledad No quiero arrepentir de mi amor La historia de mi pasado ya no es cara Aunque doy No te llames en la noche sin respirar Levantarte de un soledad Sin respirar En mi sal para jugar Levantarte de un sol para mirar Y mirarte a tu mar La historia de mi pasado ya no es cara Tu forma de mentir En tu grandeza fuera sacada La historia de mi pasado ya no es cara Levantarte de un soledad En el cuento de mi pasado ya no es cara Levantarte de un soledad Levantarte de un soledad En tu grandeza fuera sacada Levantarte de un soledad Para mi perder tu vida